Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos al último video de 2019. Soy Edu Camps y en este video quiero traerles un poco de luz sobre los nuevos impuestos a plataformas como Netflix, Spotify, Pornhub y obviamente tiendas de juegos digitales como Steam. En estos minutos chicos les voy a contar las novedades y los cambios de los últimos días en materia impositiva. Vamos a darle. Si vís en Argentina ya estás acostumbrado a que te metan la mano en el bolsillo. Sea para lo que sea tenés que pagar un tributo al estado. El día que nos cobren un impuesto por hacernos la paja vamos a tener que hipotecar la casa más o menos. Con el cambio de gobierno en Argentina la nueva administración decretó la emergencia económica y lanzó un paquete de medidas cuyo objetivo principal es frenar la escalada del dólar y así de forma indirecta. Y entre otros factores la inflación. Entre las medidas más sonadas en los medios estuvo el cepo cambiario y el impuesto a la compra de moneda extranjera. El cepo para explicarlo para todos los que tienen la suerte de no vivir en Argentina es básicamente la limitación o prohibición de compra de una suma mayor a 200 dólares o su equivalente en otras monedas de forma mensual para todos los individuos. Esto significa que vos por mes, de forma legal obviamente, podés comprar hasta 200 dólares y nada más. Si querés otros 200 dólares tenés que esperar hasta el mes que viene. Obviamente siempre en blanco o en negro podés comprar lo que vos se te cante el culo. El segundo punto está en el gravamen o el impuesto a la compra de productos o servicios en moneda extranjera. Esto se traduce en que si vos de forma legal de nuevo querés comprar un producto en una moneda extranjera con la tarjeta de crédito, cuando te venga el resumen vas a ver que vas a tener que pagar un 30% del total de ese producto en forma de impuesto. Ahora, ¿qué pasa con los servicios digitales como Spotify o Netflix? Desde la salida del 23 de diciembre de la ley país, que significa pijamarga y sabrosa, este tipo de servicios estaban incluidos. Entonces vos usuario, por ejemplo, ibas a pagar 10 dólares de un servicio digital y tenías unos 3 dólares adicionales de impuesto. Eso significa que tenías que pagar 13 dólares en total. Todos los que hayan comprado juegos en Steam desde el 23 o cualquier servicio digital se deben haber comido una país hermosa con el 30% del impuesto. Pero más allá de Steam, Spotify o Netflix, además de su página porno preferida, pensemos de forma holística. Imagínense chicos que una empresa chica, Pyme, utiliza un sistema de gestión y cobro de afuera, uno de Microsoft Dynamics o un SAP o por ejemplo un Salesforce. Seguramente en esos casos lo deben haber contratado alguna empresa argentina que además de implementárselo les va a variar el precio del servicio en dólares y se los va a pasar a pesos. Pero bueno, les cambio el rubro. Imaginen un graduado en recursos humanos que trabaja freelancer y que paga el paquete de LinkedIn Premium para hacer selección de personal y reclutamiento. Si vos pagas unos 50 dólares mensuales, pasarías de repente con este impuesto a abonar unos 15 adicionales, pasando a costarte todo el combo de servicio unos 65 dólares. Ese cambio a nuestro trabajador le genera que tenga que subir el precio de sus servicios para hacer frente a los costos o comerse la diferencia. Lo mismo pasa si este freelancer tiene un servicio de hosting o diseño web, porque va a tener que hacer frente a una diferencia de un 30% solo para poder seguir operativo. O por lo menos eso era así hasta el viernes 27. A cuatro días de lanzada esta ley, se empezaron a realizar modificaciones por decreto. Uno de los cambios está en el decreto 99-2019, donde se establece que este impuesto a los servicios digitales pasará del 30% al 8%. Cabe destacar que la adquisición de moneda extranjera sigue teniendo su 30% de impuesto. Del mismo modo, se quitó el 30% del impuesto a la adquisición de servicios de transporte terrestres con destino a países limítrofes. Es decir, que todos los pasajes de avión siguen estando dentro del régimen y tendrán su país del 30%. Entonces, según este decreto promulgado el viernes 27, todos los servicios y productos digitales, sea streaming de películas, música o videojuegos, tendrán que pagar un 8% del impuesto y no el 30% que se había especificado originalmente. De todos estos puntos que estás viendo en pantalla, el que nos interesa es el 7, tanto el del decreto como el de tu hermana. Según este artículo, entrarían en este nuevo impuesto del 8% texto, información, video, música y videojuegos de internet. Incluso los de apuestas, streaming de música, streaming de películas, descarga de música, descarga de películas o cualquier tipo de contenido digital. Compra de ringtones, compra de temas por separado, visualización de noticias, información sobre tráfico, información meteorológica o estadísticas de sitios web. Aplicaciones para ponerla como Tinder, aplicaciones de enseñanza o de cursos, soporte técnico de sistemas remotos, servicios web, sea para almacenamiento de datos, sea para servicios de memoria o publicidad. Básicamente todo lo que se entiende como un servicio digital, es decir, aquellos llevados a cabo a través de internet. Entonces, desde este 27 de diciembre estaríamos ante un cambio de impuesto del 30% al 8% para compras de juegos digitales en plataformas como Steam, Epic, Uplay, Playstation Store, Microsoft Store, etc. Pero además en los servicios de streaming como Spotify o Netflix. No se olviden tampoco de Globo ni de Uber, que si pagan con tarjeta de crédito te cobran en dólares. Pasándolo en limpio y con un breve ejemplo. Si nosotros teníamos ganas de comprarnos el Sakura Swim Club para hacer llorar al cíclope, teníamos que pagar 10 dólares si no es que lo agarramos como ahora en oferta. Eso a la cotización de hoy serían unos 63 pesos. Estaríamos hablando de unos 630 pesos argentinos, la paja más cara del mundo. Al precio de producto habría que sumarle el 8% del impuesto, unos 50 pesos, dejando la paja el juego a 680 pesos finales. Ah no, me olvidé que hay que pagar el IVA, o sea un 21% adicional, en total unos 132 pesos. En total el juego nos habría salido 812 pesos. Eso es el precio final más el 29% del impuesto, un 21% de IVA y 8% de este impuesto modificado de los servicios digitales. Es decir que pasamos de 51% original a un 29%. Estamos ante una mala, porque el 8% sigue subiendo el precio del producto, pero una buena es que tu hermana me la hace gratis. Hasta ahora la única forma conocida de no pagar el 21% de IVA era mediante servicios locales como Rappi Pago o Pago Fácil, pero como seguramente saben, Steam ya no acepta esa forma de pago, por lo que hay que comerse un hermosa país. Seguramente también sabían chicos que Blizzard con Battle.net si acepta Rappi Pago, pero no tienen la misma cantidad de juegos que Steam. Los que se comieron una gorda y venosa país, fueron los que compraron productos o servicios digitales con Mercado Pago desde el 23 hasta el 27 de diciembre, porque ni lerdos ni perezosos, la empresa les comió un 30% del impuesto. Igualmente chicos, no seamos tan malos, Mercado Pago es una buena fuente de ingresos para todas estas trabajadoras digitales. Hasta la paja loco me cobran, que tristeza. Bueno volviendo, tanto Walla como la tarjeta de Mercado Pago, ambas computan ahora el 21% del IVA y el 8% de este impuesto país. Y como no se puede pagar por Rappi Pago en Steam, la mejor forma de no pagar este impuesto es volver al viejo y querido Free2Play con opciones tan divertidas como las que estás viendo en la tarjetita que te aparece arriba. Bueno loros, espero que este video les haya aclarado un poco los tantos con todo este quilombo del impuesto a los servicios digitales. Mi recomendación es aguantarse las ganas por ahora de ese juego caro al que le tenían ganas y aprovechar todas las ofertas y promociones que consiguieron hasta ahora. Si les quedó alguna duda o consulta sobre todo este quilombo, déjenmela en la caja de comentarios y voy a tratar con todo el amor del mundo de responderles. Soy Edu Camps, les deseo a todos un muy buen comienzo de año y los saludo desde overcluster.com